...contrario, intenta la salida de esa pared, esto es el otazo de... ...directo sobre la valla de un arquero mamán que responde bien. La pelota de la salida ahora está en esta pana, el 26 que la pisa muy bien. Va a tocarle la redonda, atención, Valverde. Sobre el campo contrario, pelota en el área, atención, sale Guardameta, le queda la tensión... ¡Gooooool de Valverde! ¡Gooooool de Valverde! Sobre el minuto con 35 aparece Jackner Valverde para marcar el primero de su equipo, Santaré. Se pone arriba 1 por 0 frente al equipo de Santaré. Sin embargo, eso recibe Inicia. ...seleccionado el servicio del Nacional, aquí se va una redonda, pelota sobre el campo, atención... ...cuidado, que se le da contra, aquí se le da la redonda, aquí se le da la redonda... ...que no se va a seguir con el contador, atención, aquí se le da la redonda, aquí se le da la redonda. ¡Gooooool de Valverde! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Valverde! ¡Gooooool de Valverde! ¡Gooooool de Valverde una vez más aparece en el área! Le se la dejaron servidita nomás para que vaya el segundo de su equipo, el segundo de su cuenta personal. Dos por cero está ganando ya el equipo de Senta B. Masiado, y que le acontre el conjunto de Senta B. aquí se viene Valverde, Valverde, limpio la cancha, viene el servicio pelota guilar, el golpe de casa, gol gol de Santa B, Johnny Yarese, camiseta número 11, le pone la cabeza ahí, para marcar señores y señores para marcar el tercero del encuentro deportivo, el tercero del partido, atención vendrán más atención, la pelota es más tres por cero ya el partido difícil, complicado servicio de una estrada, para el conjunto de Santa del Guadaleta, mamá, ni con golpe de cabeza y ahora tiene atención, Huchuón, si equivoco, estuado se viene, va a servir el disparo gol, 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 gol gol al Santa B para marcar el cuarto señoras y señores, ya es goleada, eh 4 por 0 el partido favorable al conjunto de Santa B se preparan Pinto C con Administración Pinto C con Administración se preparan terminado inmediatamente este encuentro de partido atención para el servicio servicio quiero esquina quiero el canto de honor quiero el canto de descuento el conjunto de Santa en otra presentación el golpe de cabeza quiere la contra ahora Santa ayer en el servicio que pelota que les fueron la van a hacer la van a hacer el mejor gol, 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 gol gol gol, gol de Santa B Yarezi, Johnny Yarezi una vez más para marcar el segundo de ese cuenta personal el quinto de su equipo cinco señoras y señores por cero salió Ochoa le regaló la pelota Yarezi que la tiene Yarezi atención ahí está el Yarezi viene la redonda atención sin embargo la va a recuperar rápidamente Tapia en servicio estamos en el día del dinero pelota que va a venir atención sobre área